En el mar la vida es más sabrosa Viaja con su familia, es espléndido en las propinas de restaurante pero no en servicios No le gusta programar minuciosamente sus vacaciones y ama los destinos de playa Lo primero que empaca son sus tarjetas de crédito y su teléfono celular y o cámara fotográfica Olvida la dieta y en promedio incrementa 2.3 kilos durante sus vacaciones decembrinas porque la comida es parte de la fiesta ¿Estereotipos? La cifra de diferentes estudios de Club Med pintan esa radiografía En México el 92.72% del turismo es nacional y durante época decembrina representa 10.2 millones de visitantes que en el 98% de los casos viajan en familia y el 35% visitan los centros de playa Solo el 26% de los turistas mexicanos viaja con amigos, el 33% con su pareja y el 5% solo Las vacaciones de diciembre a diferentes ciudades lo hacen para visitar a familiares que residen en el interior del país en 68% de los casos, pero si se trata de disfrutar, nuestros con nacionales prefieren destinos de playa 20.35 millones de mexicanos que representan las clases socioeconómicas A, B y C más realizan en promedio 2.2 viajes al año y el 85% de ellos lo hacen en destinos nacionales El 25% a Cancún, seguido de Acapulco en 24% y en tercer lugar optan por Puerto Vallarta en 14% Sin embargo, existen destinos que crecerán mucho en los próximos años por factores sociodemográficos como el incremento de adultos mayores que privilegian playas tranquilas y ambientes seguros En México, viajar es la principal actividad relacionada con la diversión y el disfrute, seguida de fiestas y paseos Incluso, campañas para incrementar el ahorro determinan que la posibilidad de viajar es uno de los principales alicientes dice el director de Club Med Sin embargo, el turista mexicano no suele planear minuciosamente sus vacaciones El 66% no reserva con antelación vuelos y hospedajes por lo que no logra ahorros significativos o ventajas como mejores lugares, regalos promocionales y otros Asimismo, el 57% de los viajeros nacionales rebasan su presupuesto en 14% en promedio porque no contemplan todos los gastos a generar El 47% de los viajeros nacionales de las clases socioeconómicas A, B y C más No opta por conceptos como todo incluido que les permitirían un mejor manejo presupuestal Refiere Friseli Para enfrentar los gastos de viajes, se opta por viajar con todas las tarjetas de crédito y solo el 18% de los turistas nacionales llevan una bitácora completa de gastos Esto, de acuerdo a los expertos, genera un alto riesgo al viajar porque se gasta más de lo planeado Se corren riesgos de clonación de tarjetas o robo Finalmente, es común que los viajeros mexicanos rompan su dieta durante las periodas vacacionales Muchas veces optan por comida rápida, alta en azúcares y carbohidratos Esto se puede minimizar si se tiene una amplia oferta de frutas, verduras, proteínas y buenas opciones en cocina internacional Finaliza el directivo